Vamos continuando con la música y esto es muy bonito que dice El Mago dice Me dice es bella La piba de Castillo ahí Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer Y es algo que me duele Vas al corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que es solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y la palma Que, 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 que Nueva Luna Nueva Luna Yo, que, 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 que Yo quedé con menas, caras, estrellas, se tornó a oscuridad Miran hacia el cielo, nadie entiende nada, pero que sucediera Oh, ya fueron las lunas, y las palmas toda mi gente Que con su reflejo y con su gran brillo al mundo iluminará Iluminará como allá arriba Una vez más, iluminará como Iluminará como Iluminará como Iluminará como Iluminará como No importa que te haya hecho Sé que no tengo derecho De tu dolor criticar Si te ofendieron, perdona Si te engañaron en vida Mejor disfruta la vida Que un nuevo día se asoma Ven Lo que la vida te ofrece No, no Nadie tu llanto merece Como canta el gran rey Un almacén de rencone Otra vez No llores, no llores La vida aquí no termina Alza tu frente y camina Ya vendrán, ya vendrán Ya vendrán tiempos mejores No llores La vida sigue adelante La vida sigue adelante Siempre habrá quien te levante Y alivian Y aliviar si tus dolores Por favor No llores No llores No llores ¡Gracias!